hola bienvenidos al canal cocinando con pachito viegas buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que ustedes miren este vídeo se hacen bienvenidos a esta su casita también quiero invitarles si no están suscritos conmigo que lo hagan que activen la campanita para que más vídeos como éste pueden llegar a sus hogares hoy traigo por ustedes amigos una rica receta un pozole rojo de puerco bien sabroso esta receta es de mi abuela yo miraba a la edad de ocho años o nueve años miran como ella hacía esta rico pozole y realmente quedaba encantado con el sabor que a él le daba yo sin nada más que ver vamos a ver los ingredientes mi gente los ingredientes son mi gente vamos a tener aquí tres libros y medio de carne de puerco este es de pierna aquí tenemos el maíz blanco aproximadamente una libra y media aquí también tenemos a siete chiles guajíos tres chiles de anchos y cinco chiles de árbol y acá tenemos las especias tengo una cucharadita de comino un pedito de canela tres pimientos grandes y también tengo cinco clavos de olor acá tengo seis dientes de anjos una cucharada de de orégano y siete hojitas de laurel también tenemos pimienta y sale al gusto y estos son los ingredientes para nuestro rico pozole sin nada más que hablar vamos a cocinar aquí tenemos nuestra básica amigos como aquí hicimos un poquito de aceite vamos a echar nuestra carne a dorar a mí me gusta dorada y después ponerle a hervir para quedar más o dos vamos a hacerle agua aproximadamente le vamos a darle aproximadamente como alrededor de de una hora hora y media para que la carne esté bien suavecita y ahorita regresamos amigos pues amigos vamos a moler nuestro chile expuesto a la licuera le voy a echar una media cucharadita de sal porque ya le eché también a la sal y pimienta a nuestra carne vamos a echar nuestras hojitas de laurel nuestros seis dientes de aztecitos nuestro pimienta gorda peito de canela combina entero y cinco clavos de olor y nuestra cucharada de orégano también vamos a echarle unas cuantas vueltecitos de pimienta todo esto es opcional amigos todo depende del sabor como les guste de orégano como les guste de ajo de pimienta entonces eso va a ser la selección vamos a echar un poquito de agua porque quiero que se haga espesito aproximadamente entre una taza y media de agua vamos a pasar a moler la salsita yo no la voy a colar pero es selección de ustedes se quiere colar miren nomas cayó el sabor amigos delicioso le faltó poquita sal pero la sal que la tienen también en la carne vamos a reservar y ahorita regresamos los amigos la carne ya se está deshaciendo amigos miren nomas miren es hora de echar nuestro chile no lo voy a echar todo vamos a ver cuánto le falta vamos a meñar esperar que hierve para que se haga todo bien los sabores y se concentren fíjense que le voy a echar todo amigos ahí está todo y ahorita regresamos amigos pues amigos ya nuestro pozole ya está hirviendo ahora vamos a echarle nuestro maíz blanco aquí son dos latas son como una libra y media más o menos de maíz ese va a ser la selección amigos vamos a dejar que hierva otros diez minutitos más para que se concentre el saborcito en el maíz y este nuestro pozole ya va a estar listo amigos pues amigos miren nomas ya quedó listo nuestro pozole miren nomas vamos apagamos miren quedó súper 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 delicioso amigos y ahorita regresamos con la presentación pues amigos listo nuestro pozole yo lo acompañé con un repollito con cilantro o sea que cilantro y cebollita super productivo y limoncito faltó el rábano pero aquí no encontré el rábano en las tiendas eso así lo hicimos con un repollito y cilantro pero miren nomas miren que chula miren nomas a poco no se les antoja yo hasta no lo pruebo y ya se mete sin agua en la boca revolvemos así amigos miren nomas la carne salió súper suave no 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 este es otro rollo y ahora bien amigos lo mero mero la prueba de fuego y también tengo mis pequeñas tostaditas eso ahora vamos a hacer esa maldita prueba de fuego la que todos odian porque dicen que no están aquí pero si lo preparan como yo lo preparé van a hacer la prueba de fuego miren nomas miren la carne como se deshacen giren repollito cilantro a soplarlo porque si esta calentito y viene quien dijo miedo ederim toque de canela el olor es así el clavo de olor es un saborcito en tu boca waw y con ese repuehito no, 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 no delicioso, amigos delicioso y una más va de nuez mmm mmm si ustedes quieren que cambié de vasija, amigos porque la otra estaba muy chiquita y la cambié en la vasija, esa vasija es de mi madre, esa vasija tiene conmigo aproximadamente 30 años que tiene esa vasija conmigo ella me la regaló, es de Kitchen Fair está sumamente viejita pero realmente no la quiero tirar y la uso porque es un regalo que hizo mi madre está realmente delicioso, los invito amigos que ustedes hagan esta sabrosura de pozole, si quieres por la cámara miren nomás súper delicioso súper rico miren granitos mmm bien suave se sasa en la boca amigos si no están suscritos conmigo suscríbanse en mi canal activen la campanita para que más videos como este pueden llegar a sus hogares también quiero saludar también a a Marta Ambriz a Santos Funes a Paula Martínez y a y a y a Cintia Blocks muchos saludos a ellos que siempre me han apoyado gracias y nuevamente un abrazo de oso para cada uno de ustedes de parte de mi en familia gracias acabo de cumplir un año aquí en esta plataforma YouTube no ha sido fácil lo que comenzó con un con un pequeño sueño pensando que nadie ni va a ver mis videos y gracias a ustedes estoy donde estoy sus amigos aquí les voy a dejar otros canales otros otros perdón es que el sabor de los de pozole se me hace agua en la boca otros videos míos para que ustedes puedan haber estado y les voy a dejar el video el primero que subí aquí en esta plataforma sus amigos sin nada más que decir gracias que Dios me lo envíe a cada uno de ustedes y los dejo con esta ricura de pozole que lo hagan en sus casas y vamos a hacer esta última prueba de fuego quien dijo miedo amigos nos vemos y Gracias por ver el video.